Camino seguro No temo a mi enemigo, no Sigo seguro Dios mil a mi diestra caerán Sigo mi ruta tranquilo Huye de mí el tormento Cristo cambió mi camino Por eso yo no me quejo Quiero viajar para Cristo Deje atrás mis tropiezos ¿A dónde está mi enemigo? ¿A dónde que no lo veo? ¿A dónde que no lo veo? Camino seguro No temo a mi enemigo, no Sigo seguro Si es mil a mi diestra caerán Sigo mi ruta tranquilo Huye de mí el tormento Cristo cambió mi camino Por eso yo no me quejo Quiero viajar para Cristo Deje atrás mis tropiezos ¿A dónde está mi enemigo? ¿A dónde que no lo veo? ¿A dónde que no lo veo? ¿A dónde que no lo veo? Dios mil a mi diestra caerán No, más a mí no llegará No me rasguñará Más a mí no me tocará No, más a mí no llegará No me rasguñará Más a mí no me tocará Camino seguro No temo a mi enemigo, no Sigo seguro Dios mil a mi diestra caerá Sigo mi ruta tranquilo, huye de mi atormento Cristo cambió mi camino, por eso yo no me quejo Quiero viajar para Cristo, deje atrás mis tropiezos Adonde está mi enemigo, adonde que no lo veo Adonde que no lo veo, Dios mil a mi diestra caerá No, más a mi no llegará, no me reaccionarán Más a mi no me tocarán No, más a mi no llegará, no me reaccionarán Más a mi no me tocarán No, más a mi no llegará, no me reaccionarán Más a mi no me tocarán No, más a mi no llegará, no me reaccionarán No, más a mi no me tocarán 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 Gracias por ver el video